Siento bienvenidos al canal, aquí traigo un ordenado antiguo de Apple que por fin lo he conseguido, le he puesto un SSD y lo he restaurado. Quiero que veáis que es un ordenado 2003-2004, es un ordenado muy antiguo, muy antiguo que a día de hoy no se puede usar, claro, la gente lo tiene para coleccionar y demás, pero yo he conseguido restaurarlo. Le he cambiado la pasta térmica, es un ordenado de estos CRT, de estos antiguos, pantalla antigua, pero la verdad es que merece la pena a día de hoy. Merece la pena, pues ¿para qué? Para ver las series, para ver las películas de dibujos animados, claro, aparte de que tiene dos altavoces en la pantalla, ¿sabes? Dos altavoces en la pantalla, CD para las películas, lo que quiera poner, y quiero que veáis que le he quitado un disco duro, no, 3.5, un disco duro de esos antiguos, de esos ID, y he pasado de ID a SATA. He usado una especie de convertidor de ID a SATA, que lo dejaré en la descripción del vídeo, ¿sabes? Lo he comprado en Amazon, 10€ me ha costado, y la verdad es que está bastante bien, porque convierte de ID a SATA, y ya puedes ponerle un SSD para que rinda a su máxima, ¿sabes? Plenitud, pero no se nota, la verdad es que no se nota, se nota muy poco, y esto es una especie de review, review corta, porque quiero que veáis lo que se puede hacer con este ordenador. Mira, no te veáis, no hay aquí ningún FIND, no hay ningún gestor de aplicaciones, solo hay aquí un gestor de archivo, no hay DVD en aplicaciones, lo que había antes. Mira, quiero que veáis, también, OS X 10.4, 1 GB de RAM, Power G4, Power G4, estos ordenadores son para trabajar, para ofimática y poco más. Y se puede emular Windows, no tiene un procesador Intel y no se puede, no se puede hacer directamente, ¿sabes? Instalando el Windows del CD, no. Se tiene que utilizar una especie de máquina virtual, o Virtual Boss, o como queréis llamarlo, pero aquí tengo el Virtual PC con licencia. Pero me diréis, ¿cómo cojones has conseguido la licencia? Pues tienes que buscar páginas de estas piratas, de estas, ¿sabes? No hace falta ni que la quede al programa, solo te da un código, lo pones y ya está, ya tienes la licencia. Es así sencillo. Mira, primero quiero que veáis, me den una aplicaciones, utilidades, gestos de disco, que quiero que veáis el disco que le he puesto, que son 60 GB, pero al menos da para algo, vamos, que da para, ¿sabes? Yo lo que yo quiero, lo mínimo, yo lo quiero, yo quiero que vaya rápido y ya está, nada más. Y bastante años tiene este ordenador, o para exigirle más todavía. Mira, aquí en Mac SSD, le he puesto un DOGFIS, DOGFIS, 64 GB, le he puesto el ordenador. Bueno, está bien. No quise ponerle uno de 500 GB porque sé que va a estar todo el tiempo dando vuelta y dando vuelta, y no sé para qué va a dar vuelta si, digamos, esto es USB, USB 1.1, ¿eh? Que esto, estás 50 años pasando archivo y al final no se pasa. Mira, quiero que veáis las entradas, las entradas que tiene este ordenador, para internet, USB, las entradas que se usan, para cascos, bueno, está bien. Está bien, y aparte que no hace ruido como antes. Antes, mira, voy a coger el disco que tenía yo antes. Este vídeo lo haré más explicativo en el próximo vídeo, que voy a decir cada detalle, lo que hice para cambiar el ordenador, para quitar la pasta térmica y demás, en el próximo vídeo. Mira, mira, quiero que veáis que tengo aquí una montaña de discos duros. Mira, esto es lo que le he quitado, ¿eh? Un SSD, digo, uno de estos ID, estos antiguos, de 40 GB, ¿eh? 40 GB es esto, ¿eh? Que pesa con un muerto, ¿eh? Que hace más ruido que... Y no sabéis lo que tenía dentro del ordenador. Esto estaba colocado, también tenía pies para disipar el calor, pero esto, imagínate lo que se calentaba en su tiempo, ¿vamos? Imagínate que... La cosa es que me lo compré y al que se lo compré decía que lo había restaurado. Y digo, ¿por qué le has cambiado el disco duro? ¿Por qué le has cambiado nada? No se sabe. Yo creo que este ordenador, bueno, estaba limpio, pero que no se ha usado mucho, ¿sabéis? Que no se ha usado para guardar archivos ni nada de eso. Se ha usado para más ofimática, internet, que otra cosa. Lo he conectado a internet, lo he conectado a internet y al final no... Sabe que no he cargado en buenas páginas porque es un HTML antiguo, no puede estar en algunas aplicaciones de antes y... Se está bastante en buscar las cosas. Mira, Virtual PC. Esto es una especie de emulador para Windows, los Windows antiguos que hay. Esto es porque no se puede iniciar porque no hay internet. Mira, Windows XP. He puesto Windows XP. He cambiado la resolución de la pantalla y no sé cómo irá ahora, ¿eh? No sé cómo irá ahora, pero vamos, tenía la mínima, la resolución mínima y tenía a más hercia la pantalla. Así se graba mejor, pero bueno. Quiero que veáis. Está restaurando la máquina. Y a ver si raciona. El SSD se nota, pero más... no en rapidez, sino en ruido. En ruido, la verdad es que hace menos ruido. Pero no sabéis la calor que emite el ordenador. ¡Fua! Mira. Aquí está el Windows XP. Vaya a ver... Vaya a ver lo que se puede hacer en un Power PC. Actual, 2021. Mira. A ver si carga... Da esta pena, ¿eh? Da esta pena emular. En Windows XP, así, así. Se tiene que instalar con... Con disco. Mira. Va lento, va lento, va lento. Mi PC. Mira, ya va medio, ya va medio. Esto lo usaba yo en 2000. No sé, no sé ni en qué año. 2010. Pues se usaba Windows XP en 2010, ¿eh? Para que vosotros veáis. Antes no entendía lo que ahora. Mira la disquetera. Esto puede emular USB. Puedes poner un USB. Puedes pasar archivos. Puedes ir a la programas. Yo esto era un juego, pero no me iba al final. Al final no me iba. No sé si se ha puesto 14 GB o algo así. Para File, Windows. Bueno, los programas de Windows. Mira, quiero que veáis. Yo no recomiendo este ordenador para usarlo, porque hay gente que aparte de comprarlo, quieren usarlo. Pero yo recomiendo comprar servidores. Servidores PowerPC o algo así. Que a esos servidores se les puede poner RAM. Y pueden también dar el apaño a día de hoy. Que no sé quién puede usarlo de la 2003-2004. Pero yo uso dos de 2006 y van perfectos. Le he puesto una SSD y van volando. Estos imágenes que tengo por aquí. Sabes que están bastante bien también. Mira. Hardware. Le he instalado el Service Pack 3. Mira ahora lo importante. Los juegos. Vamos a jugar al... Ya he jugado ya a la calculadora y al pinball. Vamos a jugar a... Buscamina. Un clásico, ¿eh? Esto es un clásico. Esto merece un goti. Sin cargas. Buscamina. Siempre he jugado en modo experto. Modo experto. Mira lo rápido que va, ¿eh? Con el SSD lo rápido que se mueve. Juegazo. Juegazo. Este va sólido para que vosotros veáis. La calidad que se mueve antes. Estos son los juegos que se mueve antes en el PC. Nada de... De Minecraft. Nada de Fortnite. Esto es lo que se mueve antes. Muerto. Muerto. Muy muerto. Ahora va a salir. Ha quedado en la tecla de Windows. O apagar directamente el PC. Bueno. Va medio... Medio rápido. Pero no se puede comparar. Claro. Estos ordenados son muy antiguos. Apagar. Pero al menos para que vosotros veáis que los programas antiguos todavía están. Todavía están y se pueden descargar. ¿Sabes? Que si queréis uno de estos no esperéis hasta última hora porque no se van a poder encontrar. Y más con lo que pesan. Con lo que pesan... Cerrado. Pero con lo que pesan estos ordenadores vamos. En la vida os lo van a enviar. Porque gastan más en gasto de envío que en ordenador. Y nada. Esta ha sido la pequeña review. Espero que os suscribáis a mi canal. Porque voy a subir este vídeo para todos los Power PC para instalar Windows. Así que suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.